Estoy aquí con María, que hoy es su última sesión y os tengo lo primero que os voy a presentar, va a ser el regalo que me ha traído, que me ha hecho muchísima ilusión, os lo voy a enseñar ahora mismo. Mirad que cosa más maravillosa de ramo de flores, porque está encantada como tiene su piel, entonces María, muchísimas gracias, pero te doy las gracias antes y ahora también en directo porque son preciosísimas, las voy a dejar en el agua para que no se me estropeen otra vez. Bueno, ya sin bromas, empezamos. Sí, Carmen María, son preciosas. Buenas tardes, Cristina, que he visto que ahora te has conectado y Manuel también se ha conectado. Vamos a comenzar su última sesión de tratamiento, como voy a poneros un poco en situación de lo que hemos ido haciendo, estuvimos seborregulando, era una piel que tenía mucha oxidación de grasa, entonces hicimos tratamientos seborreguladores. Ya al controlar esa secreción sebácea, fue progresivamente cerrándose los poros de forma natural. Pero sí es cierto que hay algunos puntos donde ella ha tenido un poquito de acné, no ha sido muy agresivo, tuvo un poco de acné porque hay algunas secuelas, se ven algunas pequeñas cicatrices, que ella quería terminar de retocar. Si es verdad que hoy tenemos un pequeño brote, hay de dos pequeñas pústulas, no son importantes. Mientras tenemos juventud, es muy fácil que un folículo se infecte y que, bueno, pues aparezca un pequeño brote esporádico. Pero eso no hace que hoy no pueda trabajar con la técnica del Dermapen para contrarios. Quiero explicaros sobre la maqueta un poco lo que vamos a hacer. Nosotros hemos ido normalizando las glándulas sebáceas, están superficiales, ya hemos hecho tratamiento de sincrustación, ella está con el tratamiento hidroequilibrante de Anubis, hemos trabajado con ácido salicílico, esto progresivamente se ha ido, lógicamente, contrayendo de forma natural. Mantenemos el grado de hidratación. Había también algunas rojeces en algunos sitios, sobre todo en la zona central, donde teníamos un poquito de piel más fina, donde en algún momento ese manto hidrolipídico incorrecto había quedado algo de sensibilidad. Por eso en una de las sesiones hicimos la técnica de las nanoagujas, con el fin de reforzar, proteger la capa epidémica. Pero ya quiero trabajar con microhujas para conseguir estimular las papilas de la Dermis que hay entre folículo y folículo para conseguir un colágeno un poco más resistente y que la parte más superior de poros más dilatados genere un poco de contracción. Unido a que si hay alguna pequeña de las lesiones cicatriciales de ese apne antiguo que tuvo en adolescencia, pues termine otra vez de regenerar y de contracción. Por supuesto manteniendo los mandamientos, como siempre digo, controlando muy bien la vascularización, controlando la hidratación y por supuesto haciendo el plan regenerador. En este punto, cuando hago estos comentarios al respecto de estos tratamientos, hay gente que me dice, entonces vas a utilizar con la técnica del Dermapel un sebonormalizante. Nunca, nunca jamás utilizaría productos sebonormalizantes con la técnica del Dermapel, porque esos ya tienen la capacidad de pasar a través de las folículos y de las glándulas vía natural. No tenemos que lesionar la piel ni perforarla para que entre un cósmico. Y en este caso, lo que busco de esas pequeñísimas microperforaciones que voy a hacer, van a ser con fines de regeneración, estimular la producción de colágeno y al tener más tensión en la parte superior, se va a contraer. Pero la acción sebonormalizante ya la tenemos. Solo y exclusivamente hoy voy a hacer con fines sebonormalizantes el peeling inicial, que voy a utilizar sanitario. Bueno, voy a empezar a trabajar. Lo primero, limpiar y desmaquillar. Ya tengo el carro preparado con todas las cosas necesarias. Voy a utilizar aceite de caléndula para desmaquillar los ojos, porque tiene producto resistente al agua. Entonces, mi agua micelar no sirve para desmaquillar productos resistentes al agua. Tenemos que irnos a una casa. Y a mí me gusta el aceite de caléndula, porque es un aceite muy suave. Voy a coger cuatro algodones, los voy a impregnar bien. Es antiinflamatorio. Entonces, la zona del párpado, que siempre tiende a estar más deshidratada, no es el caso de María. Porque ella está haciendo su ritual diario con sus contornos. Entonces, vamos a coger un algodón por debajo, otro por encima, y vamos a limpiar perfectamente la máscara y la línea que queda. Bien, mira para arriba, perfecto. Dejaos lo bien que desmaquilla los aceites en el caso de los productos resistentes al agua. Bueno, el otro. Y huele bien, ¿verdad? Sí, la caléndula además tiene ese olor infantil. De hecho, se utiliza muchísimo en los perfumes para bebés, porque es un aceite muy suave. Vamos a impregnar otros dos. Podéis ser generosos, porque la limpieza va a ser mucho mejor si el desantillado lo trabajamos con poca cantidad de producto. Bueno, ya vamos a trabajar aquí, a pelo y a contrapelo. Mirando para arriba, en todas las líneas. Mira para arriba. Bueno, y en este momento sí que es necesario ahora pasar agua micelar para retirar las grasas. Porque ya aprovechando que vamos a hacer la técnica de las microperforaciones con... He tirado una cosa. La técnica de las microperforaciones con fines de generadores, pues también vamos a trabajar un poquito esas pequeñas arrobas de expresión. No nos vamos a saltar la zona del opículo. Mira para arriba. No te pica nada ni nada. Mira para arriba. Los labios. Bueno, con mi celar de Apraes. Y ahora ya pasamos a la limpieza. Ah, mira, justo ese producto que se llama. Que paso bien. Vamos a emulsionar muy bien todo el maquillaje con el cleanser de la línea Anubis. Recuerdo que es muy importante que la piel esté muy limpia, pero también que mantenga un buen grado de hidratación. Entonces, el limpiador que emulsione perfectamente el maquillaje, todos los gases, la polución... Pero que no nos deje la piel extremadamente tirante. Entonces, este limpiador nos va a ayudar a conseguir esos efectos. Incluso vuelvo otra vez, ahora no me agarras los ojos, los párpados, por si ha quedado restos de los otros productos. Bueno, por supuesto, cogemos las rejillas y vamos a lavar. Y limpiamos bien. Aquí tengo localizadas las dos pequeñas, muy pequeñitas, ustulitas, que las voy a tener que bordear. Otro aclarado. Y limpiamos bien. Bueno, ya está listo. Y emысcemos bien. Y ya está listo. 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 No te he reasonizado. Y ya está listo. Muy bien, y ahora recordad que tenemos siempre que hacer la fase de exfoliación, donde también voy a volver a aclarar. Mira hacia arriba. Otro aclarado. Si nos va saliendo maquillaje, hay que volver a pasar agua hasta que queden las becillas piel limpias. Mira para arriba. Bueno, esta te la dejo aquí y luego vamos a utilizarlas. Exfoliación. Vamos a utilizar salicílico. Salicílico de IR Pharma. Va a entrar a través de los conductos pilosebáceos. Muy denso, aprieto la pipeta, sumerjo y cojo una dosis. La pipeta cerrada, la dejo que abre dentro y otra dosis. Con un par de dosis nos da para todo el rostro, porque aunque es un gel denso, rápidamente, en cuanto toca la piel, se hace fluido, se hace líquido. Pincel de abanico y vamos a empezar a trabajar toda la zona donde más concentración de glándulas hay. Si tuviéramos también el cuello, hay gente que tiene una piel seborreca en todo el rostro, cuello y escote, pues trabajaríamos perfectamente. Y por toda la superficie. Os recuerdo que con el ácido salicílico vamos a hacer dos funciones. La exfoliación levanta los corneocitos, quita muy bien el capón corneo de los folículos. Si notas algo de picorcito, me ha faltado un poquitín. Calculo el tiempo, porque... Una gotita. Son dos minutos de aplicación. Me quedaba para la frente. Así que... Un poquito, ¿verdad? Está dentro de lo normal, ese picorcito, que siempre va a ir a menos. Y normalmente suele aparecer si hay alguna pequeña fisura, si hay, bueno, pues en un momento dado, una zona de piel deshidratada. Pero os digo, es un pili que nos va a servir tanto en exceso de grasa como en defecto. ¿Por qué? Porque lo que hace una vez que entra a través de los conductos pilosebáceos, puesto que es un producto que solamente es soluble en grasa, no puede entrar por los espacios intercelulares, esta grasa lo que va a hacer es como disociarla, entonces la transforma en ácidos grasos. Si nosotros tuviéramos una glándula sebácea hipertrófica o hiperpláxica, es decir, que genera muchísima grasa, bueno, pues al disociar la grasa sale por el conducto pilosebáceo y genera un buen manto hidrolipídico. Es normal que las pieles que hayáis tratado con mucho comedón, que estaban muy deshidratadas, muy mates, en la primera aplicación, observen que tenían más brillo. Es que me sale más grasa, no te sale más grasa, sino que la grasa sale en otro estado, mucho más líquido, que va a crear ese manto hidrolipídico correcto y el equilibrio. Si esto lo hiciéramos en una piel donde las glándulas sebáceas son muy poco activas, va a ocurrir lo mismo, pero va a salir prácticamente toda la dosis de grasa disociada y humectar la superficie. Las terminaciones nerviosas van a mandar un mensaje, que es que las glándulas sebáceas están vacías, porque ha salido todo por el conducto, puesto que son glándulas que generan muy poquita grasa. Entonces, esto va a mandar mensajes a que las glándulas produzcan un poco más. Aquí es donde decimos que un producto tiene un equilibrio tanto en exceso como en defecto. Va a mejorar todas aquellas pieles que producen poca grasa, creando un buen manto hidrolipídico, y las que tiene muchas, las va a fluidificar para que no se quede densa dentro del tabo. Veo que hay una pregunta que me dice Carmen María. Yolanda, una pregunta sobre este tratamiento. Antes de que hicieras el directo con María, preparaste la piel con un peeling que utilizaste. Con un peeling que utilizaste gracias, bueno, pues yo a María empecé a tratarla porque, bueno, pues quiso probar uno de nuestros equipos. Ahora ya os lo voy a contar. Quiso probar uno de nuestros equipos que fue el hidrafacial. Entonces vino a Reina para sentirlo, quería con el fin de adquirirlo para su centro. Entonces al hacerle diagnóstico, porque aunque queráis hacer o haceros un tratamiento, si no es lo adecuado, jamás lo haría. Al hacer el diagnóstico vi que tenía una piel con unas necesidades perfectas para mis directos. Y entonces le ofrecí esto. Pero la primera sesión que le realicé fue un hidrafacial con punta de silicona, con el agua exfoliante que lleva alfa hidroxíacidos y una buena hidratación. Y a la semana siguiente empezamos el tratamiento de sebonormalización. Pasa el tiempo, voy a neutralizar siempre a unos 30 centímetros aproximadamente. Mi cuarta son 20, a esta distancia unos 10 más voy a hacer la pulverización. Cierra los ojos María, generoso, siempre de forma lateral para que no entre sobre las fosas nasales. Es normal que ahora vuelva a sentir una sensación de ligero ardor o picor. Esos son los síntomas de un cambio en la reacción química. Es decir, hemos aplicado un producto con un potencial de hidrógeno muy bajo, pH 2,5. Y ahora de repente le he puesto un producto con un potencial de hidrógeno muy alto. Nos hemos ido casi al 9, entonces esa fusión y ese cambio químico que es inmediato se observa sobre la piel y aparece un poquito de roja. Bueno, con esta frase que he dicho que vienen a ser como unos 30 segundos, contároslo todo, es lo suficiente para que la reacción se forme bien y nos vamos a aclarar. En la mitad del rostro doy la vuelta a las rectillas. Para que no haya reacciones que van y que vienen. Bien, los párpados porque ha caído parte del neutralizante. Entonces ahí hemos alcalinizado, hay que limpiar muy bien todo. Voy a hacer otro acotado. Y ya voy a tener la piel preparadísima para empezar la técnica. Ahora sí, que en este tratamiento me voy a deshacer de las rejillas. Normalmente las rejillas siempre las tenemos hasta la última mascarilla. Pero como el resto de mascarilla cuando lo quite va a ser sobre piel perforada, prefiero coger unas limpias del ferricito. Miramos, sepamos la piel y voy a preparar todo antes de ponerme los guantes. Lo primero, desinfección química. Vamos a coger seis algodones porque trabajamos el rostro. Tres, cuatro, cinco y seis. Y con el skin prepay, que es un desinfectante de la línea Anubismed, vamos a ir mojándolos por los dos lados. Esto es importante para la desinfección. Esto no lo haríamos nunca para una tonificación. Pero lo que quiero es que no haya germes. Este producto además actúa directamente sobre los gran positivos y los gran negativos. Y evita que una piel se pueda contagiar con impético, que es fácil cuando las perforamos. Y bueno, separo tres a un lado, tres al otro y comienzo base del maxilar, maxilar y tiramos. Labio superior, naso genial y tiramos. Párpado superior y el crón. Bien, desinfecta de forma química. Ahora vamos con la desinfección mecánica. Alta frecuencia. Y... Vamos a pasar por toda la superficie. Con este rodillo la verdad que es comodísimo. Saldo... Párpados, todo. Esto le va a ir fenomenal a esas pequeñas posturitas que ahora las voy a cauterizar. Vamos a hacer dos pasadas. La boca importante. Por encima. Pien limpia y seca. Cambio el electrodo. Lo dejo por aquí. Para desinfectar. Para desinfectar. Este no me sirve. Voy a coger el puntero. Y en estas postulitas vamos a trabajar de forma loca. Aunque voy a bordearlas con la microperforación. Ya está. Vamos a hacer ya los preparativos para... Una vez que me ponga los guantes, ya no debemos de tener contacto con otro. Voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Voy a dejar esto en el lavabo. Bueno. Súper más. Alguna vez lo he comentado, pero no lo he hecho en direto. Y me preguntaba si para el dermate, bueno, cojo el desinfectante Supermax y voy a limpiar y a desinfectar todo el producto que voy a utilizar a continuación. ¿Qué va a ser? La crema, la mascarilla, que la voy a manipular cuando tenga puestos los guantes, ya está perfectamente preparado. Voy a cogerlo, otro Supermax y el propio dermate. Preparado, por supuesto, mis manos están 100 lavadas y no he manipulado ninguna otra cosa. Vamos a preparar el cóctel. ¿Qué cóctel voy a preparar para contraer unos oros? Necesitamos los mismos principios activos que necesitamos en una regeneración. Yo voy a utilizar el Rejuvenation de Anubismed, que lo que lleva son vitaminas hidrosolubles de las características del grupo B, B3, B6 y B12, que son las tres hidrosolubles, vitamina C. Lleva factores de crecimiento. En algunos casos me habéis preguntado por qué han descatalogado el de factores de crecimiento. Bueno, lo han descatalogado porque en el rejuvenecedor lo han incorporado dentro, para no trabajar con unos sí o con otros no. Entonces, todos los nuevos que han venido de rejuvenecimiento tienen factores de crecimiento incorporados. Vamos a coger dos mililitros con una jeringuilla. Esta era la última parte que quedaba. Y por supuesto, vamos a coger un mililitro del ácido hialurónico de bajo peso monólico. En la misma jeringuilla, cojo un mililitro, un total de tres mililitros. Ahora, ya lo tengo, perfecto, lo dejo guardado, cojo un poquito de aire, agito muy bien para que se mezclen los dos cócteles, quito el aire y retiro la aguja porque no la voy a utilizar. Es importante, estas jeringuillas con agujas las podéis utilizar varias veces, limpiarlas porque no tienen contacto con la piel. Es solamente para extraer producto. Me dan saludos, que veo por ahí a Cintia, que me da saludos desde Argentina. Buen día, aquí ya tenemos buenas tardes, pero buen día para ti Cintia. Un saludo, bueno, mi cóctel preparado, este es el momento de colocarme los guantes. Una vez que yo ya me vaya a colocar los guantes, ya simplemente tengo que abrir el combo de las agujas, que viene estéril, colocarle un midermapen que está desinfectado y empezar a trabajar. Como lo que voy a hacer es con microagujas, lo voy a trabajar al 0,5, yo voy a hacer toda la micropunción en seco. ¿De acuerdo? Y luego voy a picar el cóctel. Cuando se trabaja con nanoagujas es con el único medio en el que podemos trabajar frotando y en húmedo porque estamos creando una erosión en la superficie. Pero cuando vamos a perforar la barrera dermoepidérmica 0,5 no es necesario trabajar en húmedo. Además, la respuesta ante la subida de histamina que se va formando en la piel, la veo mucho mejor en seco que en mi combo de agujas estériles. Yo trabajo con 12 porque hacen una perforación un poquito mayor que las que tienen 36. Lo coloco, regulo la profundidad, ahora mismo a 0,5 y lo voy a poner a la máxima velocidad. Vamos a ir milimetrando la piel en espacios muy, muy pequeñitos. Pensamos la piel. Y haciendo los aros olímpicos, ¿qué tal María? Tienes que anotar como picortitos. Eso. Voy haciendo pequeñas líneas simplemente de 3, 4 círculos para que me quede todo bien organizado. Me voy buscando referencias, yo me cojo una línea de 3 desde el borde de la mandíbula hasta la línea de la comisura del labio. Y debo de ir alternando ambos lados. Pensamos. Bueno, yo en este caso soy hábil con la otra mano. Pero en esta técnica, si no sois hábiles con la mano izquierda, trabajar con la mano derecha. ¿De acuerdo? Porque si no, o el lado izquierdo no lo trabajáis correctamente o a lo mejor apretáis más de la cuenta. ¿Qué tal María? Bien. Bien, equilibrado. Hasta la línea de la boca. Perfecto. Vamos a hacer otra línea. Veo perfectamente cómo se ha ruborizado. Eso quiere decir que está subiendo bien la histamina. Me tiene que quedar la piel muy bien perforada, homogéneamente estimulada, a pasos muy pequeñitos. Igual, tratamos hasta la línea del rictus. Técnica de punteo. Vamos al otro lado. Veo perfectamente cómo se ha ruborizado. Con la otra mano tensamos. Es muy importante mantener la piel tensa porque es lo que nos va a regular la vibración y el sonido. Los dedos en la piel hacen que yo note la vibración cuando entra el combo. Solo tengo que apoyar, no apretar. Si apreto, no tiene sentido que haya puesto 0,5. Voy a entrar en la piel muchísimo más profundamente. En el momento que perforamos, ya hemos abierto canales. Ya hay estímulo para la producción de un nuevo colágeno. Aquí molesta un poquitín más. Me estoy acercando a la zona de muchas terminaciones nerviosas. La piel es más fina. Cuando me acerco a la línea de la nariz, por supuesto, ahí los receptores nerviosos de la presión son muchísimo mayores. Tenemos receptores nerviosos para la presión, para el tacto suave, para lo áspero, para lo rugoso, para el frío, para el calor. Todos estos receptores se están poniendo a la defensiva en el momento que yo hago presión y en este caso perforación. Eso es lo que llama la histamina, para que vengan las células de defensa, las plaquetas. He llegado prácticamente al contorno de los ojos. Me queda la barbilla. Este es el momento de hacer la barbilla. Que además es una zona de bastante poro dilatado. ¿Qué tal María? Bien. Aquí tengo que cuidar estas dos pústulitas. Las bordeo. Nunca podemos trabajar esta técnica, por supuesto, en acné activo. La cosa es que tengamos una pústula y lo bordeemos. Bueno, vamos a meternos en territorio un poco más molesto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en la zona de la nariz y además hay mucho poro dilatado. Y esto lo he hecho con ese objetivo. Pues todas esas terminaciones nerviosas que se comunican con el lacrimal, con la mucosa. Pues es normal que a lo mejor la clienta diga, ay, que me da estornudo. Bueno, pues está dentro de lo normal. Vamos a trabajar los laterales. Esto también nos va a ayudar mucho, como yo llamo las arruguitas del asco. Que son esas que producimos en la nariz. Bien, toda la aleta. Ya. Ahí dice, uf, aquí sí. Pero no es más dolor. Es esa sensación de, uf, es que me hace cosquilla. Pues simplemente la tocamos así un poquito. Aquí no hay que tensar porque es cartílago. Pero ayuda mucho a cerrar los poros contraer. Porque nunca los tenemos que cerrar. El poro cerrado crearía una piel enferma. Donde se estimularía mucho la producción de las glándulas sebáceas. Y crearía al final una piel asfixiada. Vámonos al piramidal. En el piramidal nos pasa lo mismo. Hay veces que tenemos esas sensaciones. Y el frontal también es muy de terminación nerviosa y molesto porque el espesor, no pasa nada, es normal. El espesor, el colchón de amortiguación de la hipodermis es muy pequeño. Vamos a ir a trozos muy pequeñitos y yo le doy un pellizquito. Que le moleste más el pellizquito que la relación de sus terminaciones nerviosas. Me gusta siempre ir alternando ambos lados. Nunca trabajar un lado y el otro. Si no, al final nos dice la clienta, ay, el segundo lado lo llevo a fagar. Y entonces nosotras decimos, es que hay un lado más sensible. No, los receptores nerviosos son los mismos por centímetro cuadrado. Lo que está es cansada en el tiempo. Llevamos mucho tiempo ya y el organismo, el sistema nervioso está dispuesto a no aguantar más. Con lo cual el segundo lado se va a aguantar muchísimo peor. Por eso es mejor alternar ambos lados. Nunca apretar el combo sobre la piel. No debemos de tener nunca contacto con riego sanguíneo. Bueno, hemos trabajado todo el centro. Vamos al lateral. En los cursos de formación inicial, yo siempre les digo a las alumnas que se hagan una cuadrícula. Para marcar un orden establecido. Una vez que ya lo trabajamos, pues nos hacemos esa cuadrícula imaginaria buscando referencias. Pero al principio no está de más. Con un lápiz blanco, sacado punta, pasado por el germicida. Vamos a hacer unas líneas. Vamos a la fosa temporal. Y ya rápidamente me doy cuenta que me estoy uniendo con la parte enrojecida del otro lado. Cuando vamos cogiendo práctica, vamos haciendo el tratamiento muy rápido. Pero al principio es preferible que vayáis más lentas y no saltéis espacio. Si no hemos hecho una buena perforación generalizada, no vamos a tener un buen resultado. Voy a parar. Me voy a 0,25. Ahí lo tengo. Para trabajar el labio superior y el contorno de los ojos. Vamos a trabajar el contorno. Nunca sobre el globo ocular. Es un par de líneas. Sobre el párpado inferior y sobre el párpado superior. Ya también conseguimos un efecto elíctil. Ya está. Un pellizquito. Si vamos haciendo prácticas y vamos consiguiendo ser rápidas, también la molestia es menor que al principio cuando somos muy rápidas. Ya está. Ya, ya, ya. Esta parte. Pero es la última. ¿Vale? Y la última, el contorno de la boca. Primero, porque es muy molesto el borde. Y segundo, porque hay unas bacterias que no hay en otras zonas. Entonces, no me interesa repartirlas. Sobre todo, los hongos. Vamos. Ya está. Un pellizco. El cuadrante superior derecho. Ahora, el cuadrante superior, perdón, inferior, aquí. Izquierdo. Cuadrante superior izquierdo. La pellizco. La pellizco. Y el inferior derecho. ¿Vale? Es algo rápido. Si hubiera empezado por ahí, la clienta ya se hubiera asustado. Hubiera dicho, que me tienes que hacer así todo el rostro. Bueno, a esto yo le llamo cucología. Hay que, cuando conoces lo que se siente, te das cuenta que, bueno, pues al final es un recorrido muy corto. No vamos a tardar nada. Somos hábiles. Porque si empezamos por ahí, vale. Ahora, ya, lo dejo y tengo preparado en mi jeringuilla, sin contacto con el aire, el corte. Cojo una dosis y extiendo por toda la zona inferior. La primera sensación, fresquito. La segunda sensación, un poquito de ardor. Está dentro de lo normal. Os recuerdo que la piel es el órgano protector por excelencia. Fijaos cómo vuelve otra vez a subir la rojera. Claro, ahora está entrando un producto, tienen que llegar las plaquetas y los glóbulos blancos con todo su armamento, que vienen a través del riego sanguíneo, y decidir que esto que estoy poniendo es bueno. Entonces, lo primero que tengo es sensación de rojera. Vuelvo a poner otra capa. Vamos a trabajar el cóctel capa sobre capa. Nunca pinceles. Este es el momento en el que la piel está perforada y la piel no tenemos que haber tocado absolutamente nada. ¿Veis visto que solo he tocado la piel que estaba previamente desinfectada de forma química y de forma mecánica? Y no he vuelto a tocar nada. Súper importante. En estos procesos, bueno, y en todos los procesos, hay que llegar a unas normas de higiene importantes. No tocarnos la cara. Aunque nos esté picando muchísimo, nos tenemos que aguantar porque en este proceso yo no puedo tocar mi cara y luego pasar. No puedo tocar la camilla, a no ser que lo tenga bien desinfectado con supermax todo. Vamos poniendo capa sobre capa. Son 3 mililitros de producto y da perfectamente para toda la superficie. Ya hemos acabado. Le dejamos y con los guantes, muy suavemente, simplemente roce sin manipular la piel hasta que vemos que se frena porque ya no queda nada de humedad en superficie. ¿Qué sensación tienes, María? Frescor. Muy bien. Ese es el segundo punto de percepción. Primero un poquito de ardor y luego baja y frescor. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos han dicho, bueno, no pasa nada. Esto que nos están poniendo pertenece, lo reconocemos como sustancia biológica. Otra cosa es que hubiera llegado con un extracto de plantas. A lo mejor sigue ardiendo, ardiendo, ardiendo porque no se reconoce como tal. Cogemos una dosis generosa de la crema de ácido hialurónico. Como tengo el flasco desinfectado. Y lo vamos a aplicar también de forma generosa. Ahora la piel tiene que encharcarse de producto y sin flexionar la piel. Simplemente, muy suave, acaricias, que quede bien impregnada la zona de trabajo. Tenemos que evitar, ante todo, cuando hacemos estas técnicas, bueno, estas y todas. La piel no debe erosionarse. La piel es el órgano que nos defiende del exterior. Y no podemos, bajo ningún concepto, hacer que se nos pele, que se hiera, que mantenga rojeces durante mucho tiempo, porque esto va a crear un problema en el órgano. Entonces tenemos que ser muy, muy estimulantes, pero muy moderadas, respetando el órgano como tal. Ahora ya no voy a volver a tocar el rostro. Bajo un poquito, para hidratar, limpio el exceso. Para que el cuello también esté bien hidratado. Y este es el momento, si queréis, pues de que tenga algo de agradable el tratamiento, que es tocar ahí la parte del trapeño. Veo que me dice, ¿puedes repetir en contorno de ojos hasta dónde llegas con Thermapen? Trabajamos en el contorno de ojos y labios a 0,25, que es la piel más finita. Bueno, tengo que poner la mascarilla, como he tocado la zona del cuello, hombros, y está sin desinfectar previamente, como lo hemos hecho en el rostro, pues un poquito de Supermax. Es volátil, seco bien con un Kleenex. Ahí, y cojo una dosis generosa de la mascarilla Palmil de Anuismel. Nada de pincel. Inmediatamente ella ha empezado a notar otra vez ardor. Lo veo porque su piel se ha enrojecido muchísimo. En el momento que ha tenido contacto el producto con la barrera basal. Si no hubiéramos perforado la barrera basal, este producto no crearía estos efectos. Fijaos, por eso os he puesto en el cuello y en el escote, que como no está perforada, no hay ningún tipo de reacción. Pero estos contrastes los necesito para este tratamiento. Ya estaban de retirada. Los macrófagos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ya se había calmado un poco la piel. Ahora vuelvo a llamarlos. Ahí. Perfecto. Vuelve a tener la misma reacción. Primero frescor. Ahora, la quema muchísimo. Sí. Muy bien. Está dentro de lo normal. Ayudamos a darle un poquito de airecito, que la va a tranquilizar un poco. Y aproximadamente en los próximos 30 segundos tiende a bajar el actor. Esto quiere decir que su organismo reconoce el producto y se tranquiliza. Estos son los pasos a seguir en los trabajos de microperforación. ¿Qué tal, María? Un poquito mejor, ¿verdad? Siempre vamos a ayudar con un poquito de airecito. Mira, mientras le doy el airecito en nuestros segundos, veo que María del Mar, torrecillas, me dice, hola preciosa, perdona que no me pude conectar. Tengo una duda. Al hacer las micropunciones en la zona de párpado inferior, yo si hay algunas pequeñas manchas color caramelo, yo no lo paso. Pero dime tú si se puede. Es que me da miedo, ay, ya no veo más, se me corta, se me corta el mensaje. Pero, porque además ahora tendría que coger el ratón y abrirlo, no lo puedo hacer María del Mar. No, claro que no. No puedes perforar. De hecho, siempre que hay hiperpigmentaciones, recomendamos primero despigmentar y luego la micropunción. Porque siempre las manchas con el berpapel se van a agrapar. ¿Qué tal, María? ¿Va bajando? Sí, ¿verdad? Bueno, este es el momento de que nos quitamos los guantes. Durante este proceso va a haber una vasoconstricción muy poderosa porque la piel se va a calmar y en el momento en que se vaya normalizando esa circulación, ya va bajando. Nosotros vamos viendo a la cliente, primero ha tenido una subida de rojez muy alta al ponerla y ahora ya se va estableciendo. No, no me asuste. Solamente me tendría que asustar que sería en el caso una reacción alérgica e inmediatamente se formaría edema. Pero, ojo, es muy difícil que aparezca una reacción alérgica en el momento. Yo no he tenido casos nunca, ni con este ni con otros tratamientos. Al final, ya el cliente tiene que tener diagnosticada una alergia anterior o ser una persona que nunca, nunca jamás se ha puesto nada de cosmética y que sea la primera vez que lo hacemos. Pues nunca vamos a empezar con un tratamiento de estas características. Hay que empezar con tratamientos más suaves, manuales para ver cuáles son las respuestas a la cosita. Vamos a ver las preguntas y a lo mejor a través del móvil me cojo las camisas que ahora no las puedo llevar colgadas porque con el micrófono hacen un ruido tremendo. entonces tengo que ah bueno Amaya Gabilondo me dice hola Yolanda para una piel con poca flacidez pero mucha arruga ¿qué recomiendas para tratamiento en casa? ¿sabes cuánto concentración de retinal lleva la crema de CV? Muchas gracias. Bueno en principio todo lo relacionado con el retinal nunca debe de estar más del 1% ¿vale? Entonces en este caso como lleva la vitamina C encapsulada tiene una buena concentración ahora no te sabría decir exactamente pero en una crema entre el 0,5 0,75 es la línea es la línea que suelen tener para que sean efectivas. Es un producto que desde que ha salido he probado y la verdad es que se nota mucho los efectos de generadores de hecho es que hay muchas pieles que ya me han dicho bueno es normal a ver si es obsesión no porque tiene una buena composición antioxidante y regeneradora. Me dice Nora Rodri ¿cómo tratar las manchas y el vitílico durante el verano? Bueno durante el verano es muy complicado tratar las manchas lo que podemos hacer son efectos antioxidantes vitamina C reforzar mucho la piel para que no se pigmenten más y el vitílico lógicamente protección máxima vitílico es sombra es tejidos ya ni siquiera los protectores químicos las cremas son suficientes porque se han muerto los melanocitos me dices es una gran profesional a mi sin hacer diagnóstico y sin explicación me achicharró con láser una mejilla y en parte de piel buena me la estoy tratando yo con regenerador en crema y mucha protección ahora la tengo rosada no sé cómo quedará consejos bueno si has conseguido que la piel esté restablecida que esté rosada vas a tardar bastante tiempo en repigmentar el área y lo que no puedes permitirte es que le dé la radiación solar muy directa a esas zonas enrojecidas porque entonces aparecerán las manchas y muchísimo más oscuras entonces te va a tocar por lo menos este verano llevar una protección extrema si lo puedes hacer con un maquillaje mejor que mejor esto es súper importante Zoray da plasma a distancia en tratamiento antiarrugas efectivo número uno hola Yolanda me encanta como explicas todo me gustaría saber en qué potencia trabajas el plasma a distancia bueno el plasma a distancia lo estamos trabajando con el con el plasma a 4-5 de frecuencia y 5 de intensidad le quito en el nuestro menos dos rayitas le faltarían dos rayas más para para el máximo Javier Valentina ¿cómo usar alta frecuencia para masaje indirecto? hola tengo unas dudas según tengo entendido y por lo que a mí me enseñaron el masaje indirecto con alta frecuencia se debe de de realizar con un electrodo que es metálico y que viene con la máquina es lo mismo que usar los electrodos de cristal o se ve disminuido el beneficio gracias bueno no mira la diferencia antiguamente se fabricaban esos electrodos de cristal con un espiral metálico en el interior ¿para qué? para que con muy poca intensidad de alta frecuencia hubiera un paso porque el metal es muy conducto hubiera un paso alto a través del cuerpo la única diferencia es que con un electrodo de cristal tienes que poner un poco más la intensidad es que ahora ya hay muchos fabricantes que no hacen ese ese electrodo entonces nos perderíamos la posibilidad de hacer el masaje indirecto simplemente tienes que poner un poquito regular un poco más de intensidad para que pase en el momento en que tú tocas a la clienta con maniobras de descontactación y notas que sale el efluvio eso es el punto en el que no necesitas más intensidad Marisol Rodríguez del último directo la potencia que aplicas con el plasma es alta intensidad no menos dos rayas en directo Rubiguera excelente profe que recomiendas para los melasmas desde Bogotá Colombia bueno el melasma hay que tratarlo siempre con cosmética y sobre todo en los fototipos lo que más me gusta a la hora de ir despigmentando es el ácido y acelaico ¿por qué? porque no es irritante entonces al no ser irritante me va a permitir ir aclarando la piel sin estimular la circulación por supuesto que luego en la composición del tratamiento o en la elaboración de un cóctel personal de varias de varias marcas necesitarías algo que llevara ácido tranexámico porque el ácido tranexámico es un antifidrolítico es un antiinflamatorio que me vaya me va a ayudar mucho a bajar rojeces y por supuesto inhibir la melanina y por supuesto en el mantenimiento hay que utilizar siempre cógico y vitamina C sumado a una protección muy muy elevada en Colombia tenéis radiaciones altas durante todo el año entonces la protección tiene que ser extrema y como decía la compañera anterior si es maquillaje mejor porque eso va a formar una barrera oscura mientras vamos despigmentando a ver preguntas por aquí que se me va pasando el tiempo María Dioni Aveda que es lo que has pulverizado antes del Skin Pen era el neutralizante del peeling que he utilizado he utilizado un peeling que se llama Salicylic Peeling de IR Pharma y cuando han pasado los dos minutos he pulverizado el neutralizante María del Mar Torrecillas perdón no pude conectarme antes a ver si me sale el final dime si se puede es que me da miedo vale había leído prácticamente todo el mensaje simplemente me faltaban tus besos ya sabes que lo recibo siempre todos vuestros saludos me encantan lo que te comentaba en pigmentaciones no se debe de pasar el Ibermapel porque se pueden empeorar Cintia Yolanda me podrías decir que activos contiene el Supermax uff te podría si entras en nuestra página si entras en nuestra página ves todos los Infi todos los Infi que tiene porque en nuestra tienda online aparecen todos los productos y puedes ver todos los todos los Infi este lo conseguimos cuando después del Covid era un producto que incluso se utiliza en la alimentación porque no es nada tóxico y es bactericida germicida y fungicida en la tienda online si pones Supermax te van a salir todos los Infi y la última Luz Amparo me dice hola profesora me podría recomendar un libro de estética un libro de estética en español que lo pueda usar o lo pueda comprar en Puerto Rico a ver no hay tantas cosas no hay tantas cosas de estética que que yo te pueda que te pueda recomendar ahora como de estética avanzada hace muchísimo tiempo que no compro ningún libro ¿por qué? porque bueno pues al final lo que se escribe son experiencias al final se escriben cosas muy muy generales lo más importante es que cada vez conozcas más el órgano leas muchos artículos de dermatología leer mucho sobre fisiología cuanto más profundo son si son dentro del campo dermatológico farmacéutico muchísimo mejor porque nos dan mucha más sabiduría que simplemente esas tres capas leer mucho sobre lesiones y esto es lo que nos va a dar lógicamente que todo lo podamos aplicar y relacionar con la naturaleza veo ahí a Margot que me dice saludos desde Villatobas con saludos Margot bueno voy a retirar la mascarilla en este momento voy a coger un poquito de supermax en este efecto vamos a coger unas rejillas limpias como os he dicho anteriormente que las tengo en germicida y simplemente con una ligera humedad porque esto es un producto que desaparece muy fácilmente sería un producto que podríamos dejar sobre la piel hasta que absorbiera totalmente lo que pasa que como hemos puesto una cantidad generosa la piel no va a poder absorberlo todo pero mirad simplemente quitar el exceso las tiramos ya estas limpias vamos a poner contorno de ojos el contorno de ojos también utilizo la línea de Anubis Med no me voy a ninguna otra línea cosmética sobre todo porque esta está preparado para este tratamiento y sobre todo que no tengan esos perfumes o esa parte de colorantes que en un momento dado pueden hacer que la piel en el último momento se ve enrojezca después de haber puesto la mascarilla vamos a poner una pequeña dosis de crema de ácido hialurónico muy suave pero que la piel se vaya bien bien nutrida esto por ejemplo en los clientes que les gustan las texturas all free no es el momento de un all free hay que irse con una cantidad generosa y ahora por supuesto el factor de protección solar porque además aquí en Madrid ya tenemos ahora estas horas es de día todavía y ya vamos a empezar dentro de nada con radiaciones muy altas por eso además quería haceros este tipo de tratamientos en esta época del año antes de que superemos la radiación 5 en la que ya es complicado porque tenemos que citar a una determinada hora y porque tengo que tener unos consejos previos con el sol antes y después de la sesión que o hay un buen ritual y el cliente está muy mentalizado al cuidado o no va a ser la mejor época la primavera y el verano siempre mejor otoño invierno bueno hemos terminado con el tratamiento de María ahora voy a hacer una foto para que os la publiquen con el primero que además era de esta zona de este lado y el próximo martes tenemos la última sesión de plasma distancia para que veáis el efecto que ya fue maravilloso con el resultado de la primera sesión voy a hacerle la foto desde aquí ahora mismo ahora mismo se la mando a Laura para que os la os la publique y voy a hacer el otro lado para que veáis que se va ahora un poquito enrojecida pero que es algo muy suave nos vemos el próximo lunes con la última sesión de amparo para que veáis cómo vamos a contraer toda esa flacidez y han mejorado las arrugas haré también una foto antes de empezar el directo para que la compareis con la del día anterior sabéis que después normalmente en esas sesiones no me gusta hacer fotos porque lógicamente hay inflamación y en las arrugas me interesa que veáis los resultados de la técnica que tengáis una buena semana nos vemos el lunes con la última sesión de plasma distancia un besazo para todos